Aquí, en Nos adentramos en... Acogemos un vuelo en una mañana fría de invierno, con brumas y nieblas sobre la plena meseta castellano-lonesa. El municipio de Urueña, conocido como la Villa del Libro, en la provincia de Valladolid, sobresale con su icónica muralla sobre el mar de nubes a los pies de la comarca de Tierra de Campos, colindando sobre los páramos de los Montes Torozos. Ante este horizonte, disfrutamos de su firme belleza. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video